¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 39 de Dragon Age Inquisitio para Xbox One Y estamos todavía en la misión principal que llevábamos ya casi dos capítulos enteros con la misión principal Y tenemos que ir a toda hostia porque nos van a... Lo de aprobación de la corte, cuando llega a cero me da a mí que nos van a joriviar o a fastidiar un poco Y aquí podemos entrar porque tenemos tres Venga, 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 ahí Recoge medallón élfico ¡Hola! ¡Hola a todo lo que nos han dado! Bueno, voy a tener que equiparar aquí a la peña Pero muy bien Bueno, pues sigamos por ahí, 34 Sigue bajando la aprobación de la corte Vamos a ver si vamos a toda leche Yo quiero hacerme amigo de Morrigan O como lo queráis llamar, amigo, lo que sea No, pues por aquí no voy a bajar Es que por aquí hay... Hay como otra principal por aquí No sé, hay cosas raras Aquí hay como sangre, sí Ah, vale Me podría haber tirado ahí en plancha No, pues por aquí no hay nada Joder, ¿y para dónde tiramos, tío? Coño, estoy más perdido que... Que nada Tenemos que salir a las afueras de... De esto Dejarme pasar, coño Pero chicas ¡Hombre! Ah, tengo que regresar a la sala de baile Vamos para allá La sala de baile es por aquí Puede... Se puede ir... ¡Eh! Agente élfico No sé por qué ¿Por qué no confían en los elfos? No lo sé Si no han hecho nada A ver el Gaspar este Si se le veía desde el primer momento en el que entramos Iba desesperadito a conseguir nuestro favor O sea, nuestra alianza con ellos Y no me gusta un pelo Que te entre así una persona Al principio ahí tan a saco No, no me convencia Vale, me habéis quitado Sí, me habéis quitado Todo mi equipo Hez, me voy a quedar aquí Interesante ¿Viste a ver a esa chica de servidor en la cocina en la cocina? ¿El ginger? Continúo hablando, estoy empezando a creer que estaba allí. Necesito encontrar una de ellas. ¿No todos? Esa será la segunda mano. Fácilmente tarde ahora. ¿Viste? Inquisitor Trevelyan. Nos reunimos brevemente. Soy Gran Duchess Florian de Chalón. Bienvenidos a mi partida. ¿Hay algo que puedo hacer para ti, Your Grace? De hecho, puedes. Creo que esta noche y yo ambos estamos preocupados por las actividades... de una persona determinada. Ven, danse conmigo. Los espios no escucharán a la piscina. Muy bien, muy bien. ¿Vamos a bailar, Your Grace? Sería encantada. ¿Vas a bailar con la mujer? ¿No? ¿Cuánto sabes sobre nuestra pequeña piscina? No importa de dónde estás, Your Grace. Todos saben lo que está pasando en el Empire. No importa. No importa. El mundo está lleno de desigualdad y desigualdad. El miedo juega más de los corazones de cualquier Empire. Sé que has llegado aquí como un invitado de mi hermano Gaspar. Y has estado todos lados en el palacio. Tú eres una curiosidad de muchos, Inquisitor, y una cuestión de preocupación a algunos. No hay necesidad de preocupación. He venido aquí para ayudar a Orlé. Ayudar a Orlé tiene una variedad de significados dependiendo de... La bendición a algunos es una crueldad a otros. No puedes ser un salvador para ellos todos. Para algunos, tienes que ser un monstruo. ¿Sabes quién es amigo y quién es frío? ¿Quién en el tribunal puede ser confiado? Yo confío en la Inquisición, tu gracia. Cada hombre para él mismo en la Corte Imperial, después de todo. En el Palacio Winter, todo el mundo está solo. No puede haber salido tu noticia de que ciertas partes están involucradas en maquinas peligrosas esta noche. ¡Toma ya! ¡Qué bueno soy, eh! La verdad es que se viene pronto. ¡Tenemos que parar a Gaspar antes de que se golpeen! En el Gran Valle de la Corte Imperial, encontrarás al Capitán de los mercenarios de mi hermano. Él sabe todos los secretos de Gaspar. Estoy segura de que puedas persuadá-lo de seguir adelante. Vamos a ver lo que la noche tiene en su lugar, ¿verdad? Estarás la palabra de la corte por meses. Deberíamos llevarte a danzar más tarde. Es un reloj de hacer algo que más que luchar a los demonios y horrors. ¿Tienes que luchar a los demonios y horrors? Estas son simplemente mejor vestidas. ¿Estas danzando con la Duchess Florian? More importantly, what happened in the servants' quarters? I heard there was fighting. I hope you have good news. It appears the peace talks are crumbling. The Grand Duchess tried to convince me Gaspard is the traitor, but I'm not sure I buy it. Florian and her brother are as thick as thieves, but she would give him up in an instant to save herself. Then, the attack on the Empress will happen tonight. Warning Selene is pointless. She needs these talks to succeed and to flee would admit defeat. Then perhaps we should let her die. I won't stand by and let her die. Listen to me carefully, Inquisitor. What Corypheus wants is chaos. Even with Selene alive, that could still happen. To foil his plan, the Empire must remain strong. This evening, someone must emerge victorious. And it doesn't need to be Selene. She's right. Do you realize what you're suggesting, Leliana? Sometimes, the best path is not the easiest one. We came here to save Selene. Then you must not only save her life, but also her Empire. That means giving her a victory over both Gaspard and Briala. If there truly is proof Gaspard's in league with Corypheus, that would be a start. What did Duchess Florian tell you? She said Gaspard's mercenary captain is in the Royal Wing. That he knows about the assassination. Which could be a trap. Or a lead. Either way, you should search the private quarters in that wing for clues. Then get me access. And in the meantime, get your soldiers into position. At once. Be careful, Inquisitor. Ah, no. Pues no es por aquí. A ver, si es por aquí. Uy, mira, aquí puedo hacer el cotilla un poco. La vieja Elvisillo, parezco, en esta visión. Mira, estoy contra la pared. Es un poco, hay algunas cosas que son un poquito raras. A ver. Vale, ya puedo ir a la sala, a la real. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver qué nos encuentra esta gente. Bueno... Bueno, por lo menos solo me tengo que equipar yo. Que eso es lo bueno. Eh, armas. Ostras, espérate. Espérate que mando armas nuevas. Voy a coger la última batalla, a ver qué pasa. Nada, nada, nada. Y la armadura. Cota de vanguardia. Sí, es mejor esta. Y por favor, que... No hay ninguna que me... Buah, es que es una mierda, que te cagas. Bueno, vamos para allá. Deberíamos mirar alrededor. Palabra por palabra, ¿y por qué? Llevo la armadura ahí en un bolsillo y cuando veo algo chungo, vamos a ir. ¿Quién? 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 ¡No! 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 No! No! No, 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 no. No es nadie. No tiene que estar aquí. ¡Briyala! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gran Ducal Knight. No es sorpresa que quería a alguien que buscara la habitación de su abierta. ¿Hay alguien que conoce el código y la ubicación de desplazamiento que pudiera escribir esas ordenes? No lo sé. Algunos de nosotros podríamos hacerlo, pero... No. No hay nadie que me enviaría aquí. Tiene que ser Priyala. A ver, ¿qué más? Entonces, esta habitación pertenece a la Gran Duchess Florianne. Se lo hacía. Esta había sido su habitación privada en Halam Sheral desde que era un niño. Pero esta parte del palacio fue dañada, y la familia royal se movió a la venta. ¿Qué intentaste encontrar en la habitación de Florianne? El mensaje no dijo. Debería haber sabido que era un diseño. Esta venta está cerrada. ¿Cómo llegaste aquí? Simple. La puerta no fue cerrada. Una vez que no lo hiciste. Necesita gran coraje para venir a la venta de la venta de royale, desplazada. No es coraje de seguir a las ordenes de Priyala en una caja. No me gusta. Antes, cuando ella era la peta de Céline. Ahora quiere jugar revolución. Pero me recuerdo. Ella estaba dormiendo con la empressa que murió nuestra alienación. ¿Sería dispuesto a testificar de eso, si le preguntara? Absolutamente. Si la Inquisición me protegiera, te diré todo lo que sé sobre nuestro... Ambassador. Lo sabía. Lo lo hice. Y espero que la maldita me ha hecho sentir muy bien. Ven a la habitación. Encontra al Comandante Cullen. Te mantendrán seguro. Gracias. Hazte protegerte a ti, Inquisitor. Bueno. ¿Qué es esto, entonces? Adelante todo el árbol de oro con diámonos, bebé. Está lleno de cabrones todo esto. Anda, mira. Me quedan cuatro solo. Pues por aquí no es, eh. Por aquí se han cargado. A ver, ¿y por aquí esta puerta se puede abrir? ¿Por qué se cargan a tanta gente? Qué manía, macho. Vaya rulo que estamos dando, eh. Yo estoy aquí reventando el botón este de investigar. A ver si encuentro algún objeto o algo así que me digas... Ostias, mira. Una puerta. Mira, otro. Otro objeto de estos. Me quedan... Tres. Códice de la moneda de capricho de Orlesiana. Suministros. Vale. Pues tampoco es que haya gastado muchos suministros, eh. Vamos por aquí. Y para allá no hay más puertas. Opa, adentro. A ver qué ha pasado. Una... Ostias, una brecha. Mira. Tres. 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 Que te mueras Cojones ya Una madre que le parió Mal bicho ese Madre, que te parió Que te mueras Hombre ya de una puñetera vez Joder Ya está Bueno, bueno La que se está liando Bueno Bueno, y para donde está este ahora Va a ir a reventarla A ver Vamos a hacer aquí un poquito Ahí, cierra la esta Por las tetas de Andraste No hay más de esos daemones No hay más de esos daemones Que vienen, ¿verdad? No hay más daemones Es seguro ¿Maker? Nunca he visto uno tan cerca Antes Sabía que Gaspard era un bárbaro Pero no pensaba que lo haría Dejave de acaso O no hay más de esos daems Niño, pero nadie O niña Duc Gaspar te pilló Y aquí Bueno, la de su Pero no había sido de él No había sido de él El Gaspard tiene que ser el maestro. Dime todo lo que sabes. El Duc quería ir a la palestra hoy en día, pero no tenía tantos chévaliers. Así que me contrató y a mis hombres. Tenía que ofrecerle la tasa normal para venir a Orlais. Los chévalos, chévalos, chévalos. Tengo que decirle eso a la empressa. Impresivamente desigual de Gaspard. Si predisposable. Estamos después de un asasino, ¿verdad? ¿Debería que el resto se despegue? Te salvaste mi vida. Te lo juro. Y Gaspard aún no me pagó. ¿Quieres hablar con la empressa, o el corte, o cantar una canción en una cancha? Lo haré. ¡Venga! A ver. ¿Y para dónde tiro yo ahora? Tengo que subir unas escaleras que deben de estar por... por aquí delante. Esto de aquí enfrente. ¡Mira! ¡Más dinerito para la saca! Vamos, por aquí no es. 51. Esa puerta está... Se puede abrir. ¡Hostias! ¡Toma! ¡Eh! No te cantes ni un pelito. A los dos. Venga, venga. Sí, sí, sí. Me lo paso yo. Muy bien. Reventando a... a... a tíos feos de estos. ¡Uy! De hecho, a la que lía la otra con el fuego, macho. Creo que la ha palmao, ¿no? Sí. Madre mía. El... el próximo gameplay que tenga que... que configurar equipo y todo eso va a ser largo también. porque me están dando una de... de cosas. ¡Eh! ¡Partaco! ¡Toma! Y vuelta. Y yo creo... Yo creo que ya te he reventado un poco, ¿no? Sí. Estáis muertos todos un poquito ya. A ver si encuentro las dos piezas esas que nos faltan. Es que me... ¿Cómo que? Me faltan tres. Va a ser difícil encontrarlas, pero bueno. Si las encontramos bien y si no, pues... no. No tan bien. Vamos a dar un rulo por aquí. Y por allí. Por aquí también puedo ir. Vamos por aquí primero. Y sigue bajando esta... esta historia. Esto es para reabestecerse un poquito. Saquear ahí. Ha subido de nivel. Uy. Ha subido de nivel. Dos. ¿Será? ¿Será y quién más? ¿Cassandra? ¿Cassandra también ha subido de nivel? Vale. Pues a Cassandra... A Cassandra... Esto. Luego a Sera... No. A Sera. Arquera... El arco... Y a Vivien, eh. Vivien, eh. Vivien, eh. Sí, Vivien. Vamos a seguir mejorándola un poquito aquí la... Lo de curación. Que me viene de lujo. Joder, la verdad es que... Llevo... Casi tres capítulos completos con esta misión. Y yo creo que en este tampoco se va a terminar. Está casi, casi... Finiquitado el tema. Pero... Hay mucho... Hay mucho secreto y mucha... Mucha instancia... Que... Que... Que investigar. Y la verdad es que lleva... Lleva... Lleva su tiempo. Vamos a ver... O sea, la... La historia... Vamos a mirar por aquí atrás. Vamos a... Seguir por aquí delante. Vamos a ver... Me da más rollo... Esta salita de aquí. Pero bueno... Creo que vamos a dejarlo aquí. No quiero que se alarguen mucho más. Vamos a dejar aquí el capítulo número 39 de... De Dragon Age Inquisition para Xbox One. Así que si os ha gustado darle a like. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!